Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Hans y el día de hoy vamos a hacer un nuevo unboxing y en este caso vamos a hacer el unboxing del iPhone 12 de 128 GB Quédense a la parte final del video donde les voy a comentar dónde he comprado el producto y les voy a dar todos los detalles y todo eso Comencemos con el unboxing del iPhone 12 Bueno, lo primero que te vas a dar cuenta es que la caja ha venido un poquito más delgada es más chiquitita porque ya no está viniendo el cargador incluido así que eso es un punto menos para Apple pero bueno pues ya está viniendo así todas las versiones a partir ya de la nueva producción que está teniendo Apple y están viniendo sin el cargador adicional el cuadradito del cargador para que puedas cargar el equipo ahora te lo venden por separado y según ellos para que tú ya lo puedas ahorrar y puedas reciclar y toda esa nota pero sinceramente creo que ninguno de nosotros o la gran mayoría no tenemos todavía ese cuadradito así que vamos a tener que comprarlo Bueno pues en la caja como ven es súper delgada y tenemos iPhone por este lado, la manzanita, iPhone por este lado, la manzanita en la parte de atrás tenemos la descripción del producto donde está su número de serie y todo eso yo he comprado la versión azul de 128 GB y bueno pues está genial, ahorita vamos a comenzar con la apertura del teléfono lo bueno de Apple es que no necesitamos ninguna herramienta para poder estar abriendo ni nada ningún cuchillito ni extra sino que todo vamos a jalar de esta cosita creo que esta es la parte más emocionante de comprar un teléfono nuevo es abrirlo así que comencemos, escuchen junto conmigo ya está abierto el teléfono nuevo y ahora tenemos el iPhone tal cual en la cajita tiene alto revier y todo pero está mucho más delgadito ahora lo van a ver ustedes primero vamos a ir y este es el iPhone a la que bonito y miren que bonito color azul es pero saben algo vamos a ponernos acorde a este color tan bacán del iPhone así que comencemos y ya estamos en todo azulito para hacer un match perfecto con el teléfono relojito azul bolito azul teléfono azul estamos geniales ahora en primer instante se puede ver vamos a sacarlo de la caja bueno pues ya lo sacamos de la caja ahorita vamos a ver que tiene dentro de la caja prácticamente creo que no viene nada y es el cable Lightning ahí lo pueden ver tenemos cable Lightning y USB tipo C luego tenemos el cuadrito de los papeles del iPhone para los usos cada vez más pequeño y lastimosamente solo nos ha venido una manzanita en esta oportunidad y solo el clip para poner el chip solo bueno uno siempre ha venido uno pero esta vez es una versión un poco más pequeñita eso es todo lo que incluye la caja no incluye nada más su cable Lightning y ahora vamos a ver el celular chon chon este es el teléfono es un iPhone el iPhone 12 de 128 GB es en color azul azul un azul espejo por la parte de acá arriba es más mateado no sé si lo pueden chequear un poco más de cerca los laterales son de aluminio y es en un color mate creo que eso se ve súper súper genial se ve chévere y ahorita vamos a quitarle el plastiquito de adelante que parece que es papel y vamos a ver ya está chon 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 el nuevo iPhone 12 ala como se marcan los dedos en el espejo se ve pero está muy bonito a ver vamos a modelar el teléfono está súper chévere está muy bonito y esto de acá vamos a ponerle los case bueno aparte de esto he tenido que comprar lo que es el cuadradito para que puedan cargar el teléfono en la misma tienda donde lo he comprado también los venden así que ahorita les voy a dar todos los datos acá lo pueden ver USB tipo C y vamos a ver luego también en la misma tienda también venden cases tenemos este en azul y este de acá en transparente y acá lo voy a probar y les voy a mostrar todo detallado en un siguiente video más que todo este era para el unboxing para que ustedes puedan ver el teléfono que se ve súper chévere y ya pues donde lo he conseguido este teléfono lo he comprado en Technology Club igual acá les voy a poner ahorita sus redes sociales y todo para que puedan este puedan irlos a visitar y lo puedan ir a ver una tienda acá en Trujillo que vende todo tipo de celulares únicamente no vende iPhones sino también vende diferentes equipos como Xiaomi Samsung etcétera por recomendación y es donde he adquirido este teléfono el iPhone 12 ahora igual acá les estoy dejando el link para que ustedes puedan verificar cualquier teléfono que vayan a comprar de la marca Apple para que vean que es original acá les estoy dejando en un video anterior para que ustedes puedan revisar y en la cajita de descripción les estoy dejando diferentes datos y redes sociales acá pueden ver un poco de la marca bueno pues eso sería todo por el video de hoy nos vemos en un siguiente video hasta luego chao